Y seguimos aquí a Parlendas Sports, la activa sintonía Radio Zambi, 107.4, recordad, www.radiosambi.cat. Estamos en Mataró y nos quedamos nada, un poquito más arriba. Y vamos a hablar ahora de Rugby, de una entidad que también es hace muy poquitos años que está, empezó a hacer deporte, en este caso el del Rugby, y vamos a hablar con su presidente, con Pablo García, presidente del Rugby Club Mataró. Muy buena tarda, Pablo. Buena tarda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bueno, dentro de la situación y de todo, tenemos liga, podemos entrenar desde hace un par de semanas, y la verdad es que bien, dentro de la gravedad de la situación. Pablo, una entidad muy joven, creo si nos recordar, ¿2008, fundación? Sí, 2008. ¿Cómo empezó todo? 12 años. ¿Te acuerdas? No, porque yo no estaba. Yo llevaré 10 años en el club. Pero bueno, sí, hace poco volvimos un poco a los orígenes, porque nos planteamos volver a entrenar donde entrenábamos antes, que era ahí en el antiguo vertedero, que era una pista de cross, creo. Y sí, sí, bueno, sí, sí, es interesante la progresión que hicimos, como hemos hecho. Porque actualmente estáis en Camila del Mich, de Cerrán Llola, a Mátaro. En Cerrán Llola, sí, correcto. O sea, siempre habéis estado ahí. Sí, anteriormente, ya te digo, en este espacio, pero cuando se vio necesario para poder competir y tal un campo, pues escogió ese por las condiciones y porque el ayuntamiento así nos lo facilitó y la verdad es que muy contentos ahí. Y actualmente, ¿cuántos sois en general? Desde el primero hasta el último. ¿Cuántos sois la gran familia rugby? Mira, el año pasado, porque yo este año supongo que habrá bajado un poco, pero teníamos 89 fiches entre masculino, femenino y, bueno, y escuela. O sea, bastante gente, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí, muy contentos. Lo que pasa es que, bueno, ocurrió esta situación del COVID. Este año contamos con el masculino, que, bueno, tenemos una bajada de fichas, como supongo que en todos los deportes, pero bien, bien, podemos mantener un equipo, un equipo competitivo. Las chicas podrán competir por cuenta propia, que hasta el año pasado estuvieron compitiendo con el BUC, un equipo de Barcelona. Y hemos empezado un proyecto de escuela en colaboración con Salesianos para poder seguir manteniendo los pocos niños que tenemos y ver si podemos crecer y darle futuro al club. El primer equipo, el senior malclino, ¿en qué categoría está? En división, o sea, es primera catalana. O sea, máxima, dijéramos, de Cataluña o hay más? No, segunda. Segunda de Cataluña. Lo que pasa es que este año, como se ha retrasado la competición y tal, van a hacer una especie como de combinación de primera y división de honor en menos partidos, grupos reducidos y entonces, pues bueno, pues vamos a competir contra equipos ya de buen nivel y contra los de nuestra liga, que también a priori nos han competido bastante. ¿La máxima categoría que habéis estado, que es esta? Sí, sí, nunca hemos estado en división de honor catalana. Hacemos esto que es la fase previa que se hace siempre que, en base a los resultados de la temporada anterior, haces una fase previa de septiembre a diciembre y en base a eso vas a primera, a división de honor, etcétera, etcétera. Creo que alguna vez yo ya lo he explicado en este programa. ¿Y el femenino? Dime, dime. ¿Y el femenino? El femenino, bueno, empezó el año pasado, estábamos muy contentos de poder decir que compitieron. Este año tenemos unas 20 fichas, cosa que nos anima a poder presentarnos por cuenta propia, digamos, sin jugadoras de otros equipos. Y entonces pues estábamos muy contentos, pero claro, aún no hemos podido empezar la competición y nada, expectantes a ver cómo son los resultados. ¿Pero se sabe ya más o menos, la federación ha hecho algún comunicado? Sí, si todo sigue igual, porque esto también va en función de cada semana, cada mes hacer una actualización y tal, si todo sigue igual, el 18 de enero se empieza la competición. ¿Tanto masculino como femenino? ¿Eh? ¿Tanto masculino como femenino, los dos? Sí. ¿El 18 de enero? Sí, sí, 18 de enero. ¿Ya tenéis calendario y todo? No, aún, bueno, sí, sí que tenemos calendario, lo que pasa es que las fechas, sabemos los equipos contra los que jugaremos, pero no sabemos las fechas, porque como va en función de cómo evolucione la situación con el COVID, pues aún no nos han dicho exactamente. Pero competiremos contra Kimix, que fue el que quedó primero el año pasado en división del catalana contra Sabadell, que fue el único equipo contra el que perdimos en la segunda fase y un competidor de la liga. Y por último creo que el Hospitalet B, que bueno, el Hospitalet es un equipo con mucha historia y en el B siempre que hay jugadores que ya tienen una cierta, que prefieren hacer un rugby más, menos competitivo y gente joven, con lo que también será una fase previa muy interesante. Pablo, ¿la zona del Maresma, el único equipo de rugby, sois vosotros o hay más? No. No, hay más, hay más. Tienes, empezando, digamos, de arriba a abajo, de norte a sur, tienes el Tordera, que es un equipo que compite en tercera, luego estamos nosotros, después hay un proyecto de escuela en Cabrera de Mar, que lo inició un entrenador, un señor que nos había entrenado a nosotros, que es Alfonso Salvador, que no sé si lo recordaréis, y por último está Aleya. Ajá. Aleya que compite en tercera y también tiene equipo femenino que compite en segunda catalana. Esos son todos los equipos de rugby que hay en el Maresma. Y vosotros el rugby en Mataró, que está en Mataró. En Mataró y en primera, sí. Explícanos un poquito eso del acuerdo que habéis tenido con los centros esportivos a las sienes de Mataró, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Bueno, no encontrábamos disponibilidad horaria en los campos municipales de Mataró, porque bueno, ya sabemos que ese es un tema a mejorar, pero bueno, buscamos la mejor opción y surgió la opción de colaborar con salesianos. Algunos de nosotros hemos sido exalumnos y además había buena relación. Y entonces miramos, nos reunimos varias veces en verano y nada, la verdad es que estamos muy contentos. Entrenamos dos días a la semana, el martes y el jueves de 5 y media a 6.45 y de momento, pues bueno, poco a poco, sabiendo que es la época que es y pasa lo que pasa y entonces es más complicado captar chicos, pero bueno, contentos, muy contentos, de verdad. ¿Pero seguiréis llamando Rugby Mataró o Salasianz Mataró o Rugby o cómo? De momento es una colaboración, es Salasianz, la escuela de Rugby de Salasianz y nosotros, nuestra intención es simplemente que tengamos jugadores de cara a un futuro. Y solamente hablamos de cargas inferiores, o sea, la base, ¿no? Hablaríamos, sí, de categoría comprendida porque funciona un poco distinto en Rugby entre los 8 y los 18 años. Porque en los partidos oficiales la jugáis en el cambio del mix los sábados por la tarde o los domingos, ¿cuándo es? Efectivamente, normalmente se juega en los sábados 7 y media o domingos a las 12, en función también de la disponibilidad. Y Presi, ¿cómo ha cogido Mataró el Rugby? La gente, el pueblo. Es muy difícil, la verdad. Es una cosa que creo que nosotros también como entidad tenemos que mejorar. Pero bueno, poco a poco es una de las cosas que estamos trabajando este año, el tema de hacernos ver en la ciudad de Mataró, que también tiene una oferta deportiva muy amplia y a veces es un poco complicado. Pero bueno, es difícil, es difícil. Es un deporte que la gente desconoce, normalmente lo relaciona al fútbol americano. Entonces, bueno, pues es que vengan y cuando vienen les gusta porque es un deporte emocionante y entonces pues así es como conseguimos captar. Y bueno, ¿y las instalaciones que tenéis, cómo son? Son buenas, ¿no? Lo único el CEP, ¿no? Un poquillo. Las instalaciones que tenemos, las instalaciones que tenemos, pues bueno, el único problema que veo yo es el hecho de que hay muchos equipos y el sistema de gestión, pues bueno, es el que es. Hacen lo que pueden, ahora con la reducción y el toque de queda, pues tenemos, nos hemos visto obligados a reducir entrenos, pero nosotros y todos los equipos. Y bueno, la verdad es que, que nada, se intenta pues buscar soluciones como esta, pues buscar horarios en Rocafonda, hablar con Selección a saber si se puede entrenar ahí y buscarse la vida para seguir practicando deporte y seguir practicando rugby, que es lo que queremos hacer. Y, pero sí, lo más importante, ¿toda la gran familia del Rubín Mataró viene por el COVID? ¿Todo correcto? ¿O algún...? Si te soy sincero, muy sincero, muy sincero, yo ahora mismo estoy en casa confinado porque estoy con COVID, pero gracias a Dios no he tenido contacto en las últimas dos semanas con ninguno de mis compañeros, así que no tenemos que lamentar ningún infectado más. Pero, pero el resto bien, hemos ido sorteando, no ha habido nadie, en el femenino hubo una persona que dio positivo, pero el resto del equipo dio negativo, con lo que bueno, intentar no normalizar la situación dentro de lo, bueno, de la situación que es. Pues cuídate hijo, que te queremos ver por aquí, ¿eh? Sí. Cuídate. ¿Entonces podemos decir, Presi, que el Rubín Club de Mataró tiene buena salud? Bueno, al menos podemos decir que estamos trabajando para que así sea y para poder hablar de Rubín Mataró los próximos 50 años aquí en esta ciudad, sí, esa es la intención. Bueno, ¿ahora tiene buena salud? Bueno, sí, sí, estamos contentos dentro de lo que podría ser. Obviamente nos gustaría tener muchas más fichas, nos gustaría tener muchas más categorías, pero de momento es lo que tenemos y lucharemos para más. Y el futuro, pues eso, trabajar día a día y aumentar la familia siempre y cuando os dejen, ¿no? Sí, 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 ese sería, bueno, bien, bien, sí, sí, podríamos decir que sí, que a veces se hace difícil, pero la verdad es que, bueno, poco a poco van saliendo las cosas, esperemos que esto de Salesianos vaya ganando el número de jugadores, que al final eso es lo que nos garantiza tener Rubín Club Mataró para años. Y también sois muy activos en las redes sociales, Instagram, Twitter, os movemos mucho. Sí, sí, como ya te he dicho, es una cosa que queríamos mejorar de lo que es nuestra presencia en la ciudad de Mataró, vamos a combinar tener más presencia en las redes, intentar estar más activos y tal, con hacer algún acto social de algún tipo, de ir a hacer una donación de sangre o cosas así, y la idea es un poco eso, que se nos conozca, que sepan que existe el rugby, con actos como estos, demostrando el lado, digamos, más social de este deporte, y nada, y seguir para que al final, bueno, diga rugby y la gente no lo relacione con el fútbol americano. Y sobre todo lo que es que vais por todo Cataluña llevando el nombre de Mataró con el deporte del rugby. Hombre, por supuesto, por supuesto, ya somos gente muy orgullosa de nuestra ciudad, y sí, sí, encantadísimos de llevar ese nombre. Y tanto que sí, y de verdad que Mataró necesitaba, porque hace muchísimos, muchísimos años, bueno, yo no recuerdo, de hablar del rugby de Mataró, ¿eh? Yo no recuerdo. Sí, es que ya te digo, es que cuesta, cuesta, es un deporte que no es tan minoritario aquí en Cataluña, pero sigue siendo minoritario, y bueno, pues bueno, pues es intentarlo. Y nada, y además, lo bueno es que es un deporte que ya te digo que es vistoso, tú vienes al campo y es atractivo de B, aunque sea una categoría regional, y cuando vas subiendo al nivel, pues obviamente mejora, y la verdad es que la gente, ya te digo, vienen y les gusta. Engancha. Y se quedan. Engancha, sí. Y cuando acaba el partido, ¿es obligatorio invitar al equipo rival a tomar un refresco, ¿no? ¿O no es obligatorio? Sí, 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 es tradición. No diría obligatorio, pero sería muy, como esto tiene un origen británico, sería como muy descortés, ¿no? Después de haberte pegado, haber tenido un partido con un contrario, no invitarle a comer y a beber. Eso viene de aquí, luego aquí eso se ha reducido en que sí, sí, no hemos tenido, te diría, ningún partido sin tercer tiempo. O sea, después del partido, habéis perdido o habéis ganado, lo importante es eso, la unión que hay entre todos, ¿no? Discutir, hablar... Sí, sí, hablas con el árbitro, le preguntas por una jugada, bueno, tienes también un poco más de mangancha para hacer broma o discutirle, pero siempre desde el respeto, que es lo importante, suelen ser bastante divertidas porque la gente está bastante contenta y tal, sobre todo si ha ganado. Y bien, bien, suele haber buen ambiente. No te diría que ha habido ningún tercer tiempo con mal ambiente. Pero sí, ¿alguna vez habéis tenido alguna lesión grave? Porque el rugby es muy físico, ¿no? De contacto. Sí, 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 lesiones graves, sí. Este es el lado, digamos, que menos atractivo de nuestro deporte y es el tema de las lesiones, pero es una realidad, es un deporte de contacto. Lesiones graves, no sé si yo mismo como jugador, si me he roto el menisco y el cruzado y cosas de este estilo, lesiones de este estilo, pero bueno, como tendría, supongo, un futbolista que compita en regional. Se puede romper la rodilla, se puede hacer una esguince. Lo que pasa es que sí que es verdad que tienes más golpes. Eso sí que es más, bueno, como el que practica un arte marcial. Y luego, una noticia buena, Presi, o han puesto un marcador, ¿no? ¿Nuevo? Ah, sí, sí, sí. Porque en el 9 se paraba al 0. Ahora no, ahora podemos, cuando vamos a veros, podemos saber realmente cuánto vais. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que en ese sentido estamos contentos porque sí que es verdad que el marcador antes era, solo tenía 9 hasta el 9. Y bien, bien, sirve, va bien para tener un poco la idea de cuánto vas y de cuánto tiempo queda, sobre todo. Bueno, al menos han acordado de vosotros. Es importante. Sí, no, sí, 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 sí. Ya te digo que en líneas generales estamos contentos. Obviamente nosotros querríamos tener más campo y todo en un mismo espacio, pero eso es imposible a corto plazo y a largo plazo, pues tendríamos que demostrarlo con resultados. Pues como siempre digo, a pican pedra, siempre. Sí. Poc a poc. Y ande mal. Pues Pablo, ha sido un placer. Lo primero, recuperarte lo pronto, lo más pronto posible. A ver si pasa todo esto, te vienes por aquí y hablamos más tiempo de la entidad del Rugby Mataró. Así que un abrazo muy fuerte a la gran familia del Rugby Club Mataró. Un abrazo muy grande. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Muchas gracias, adiós.